La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre anunció que serán subastados los vehículos retenidos en el canódromo que no han sido retirados en el plazo establecido. Claudia Francesca de los Santos explicó que pese a que se les dio un plazo pertinente a los propietarios de esos vehículos, muy pocos han acudido a retirarlos. Lo que es la subasta es la publicación que hicimos hace unos meses, donde publicamos todos los vehículos que se encuentran abandonados en los diferentes centros de acopio de la DGC. La ley establece que el Intran debe mensualmente publicar estos vehículos y luego someterlos a subasta pública o a chatarrización dependiendo de las condiciones de los vehículos. Eso es un tema. La directora del Intran también se refirió a los accidentes de tránsito y los taponamientos en las principales avenidas de la capital. Explicó que hace falta más tiempo para cambiar la cultura de nuestros choferes.